La caída del sol aquí en Punta Cama, cerca de Santo Domingo, República Dominicana. La caída del sol aquí en Punta Cama, en Punta Cama, en Punta Cama. La caída del sol aquí en Punta Cama, en Punta Cama, en Punta Cama. Mar Caribe, de República Dominicana. La caída del sol aquí en Punta Cama, en Punta Cama. La caída del sol aquí en Punta Cama, en Punta Cama. La caída del sol aquí en Punta Cama.